Mi nombre es Karen Nayet y soy asesora en temas de juventud. Siempre me he interesado por las obras sociales, tratar de mejorar la calidad de vida de las personas. Soy contadora de profesión con una especialización en gestión pública, pero me apasiona cada aspecto de mi vida. Ustedes seguramente se preguntarán cómo inicié mi negocio de vender productos con resina. Pues yo bien conocí a Leonardo, él me enseñó a manejar la resina en madera, más exacto, en hacer mesas. Así que vi una oportunidad con mi negocio La Tierra Nayet para poder transformar la madera y hacer elementos de valor para los hogares, los negocios, las fincas. Más que un negocio, yo lo veo como una manera de aportarle valor a las personas con productos de calidad. Me llamó la atención desde el principio la posibilidad de transformar la madera, de poner muebles perfectos para el lugar perfecto y tras ello darle un toque de estilo con la resina para que sea irresistible a la vista de los demás. La forma en que me enseñó Leonardo me permitió conocer un mundo nuevo. Todas las cosas que a mí me gustan y además suplir todas mis necesidades en el tema de la resina. Lo vi como una oportunidad económica y es la razón por la cual yo los invito a que se unan y emprendan con resina. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eladio Amonde y estoy aquí en Chile. Soy de Chile, de la ciudad de Ancú, en la isla de Chiloé. Bueno, quiero contarles un poco y darle mi testimonio de lo que es el curso o de lo que ha sido en este momento el curso de Emprende con Resina. Para mí ha sido bastante bueno el curso. La metodología que usa Leo es bastante buena porque te da la opción de hacer preguntas, preguntar cosas, por ejemplo, que tú tienes dudas, solucionar los problemas, qué sé yo, de todo tipo de lo que se refiere a la resina, al trabajo de resina epóxica. Y también los otros que me gustan mucho, igual los videos, por ejemplo, que él hace en, por ejemplo, hace los trabajos en vivo, ¿no es cierto? En donde también se muestran los detalles, los problemas que pasan en el momento, ¿ya? Porque de repente uno está haciendo un trabajo y se surge con algún problema y realmente no sabe qué hacer. En cambio, los videos que muestra Leo, por ejemplo, se ven esos problemas, se ven esos problemas y que se solucionan rápidamente. Entonces, por eso me gusta, me gusta mucho la metodología que usa él, ¿ya? También, ¿no es cierto?, el detalle, los detalles, la terminación final, por ejemplo, el acabado final, cómo se coloca el brillo, el tipo de cera, el tipo de resina, ¿no es cierto?, para darle brillo, qué sé yo. Ya, ha sido bastante bueno. Así que estoy muy conforme y voy a seguir haciendo trabajos, ¿ya? para que más adelante me sigan saliendo buenos. O sea, en estos momentos están buenos los trabajos, pero quiero que sea perfecto, ¿ya? Y para eso tengo que practicar y seguir estudiando, trabajando, practicando y para que tenga un resultado bastante bueno. Y aquí, ¿no es cierto?, yo les voy a mostrar algunos trabajitos que yo he hecho, ¿ya? El trabajo es una pequeña tabla, ¿no es cierto?, una tabla de mesa, ¿no es cierto?, y aquí tengo otro que es un plato, ¿ya?, que tiene un fondo acá, ¿no es cierto?, también es con resina, hice una mezcla acá, ¿no es cierto?, de colores, ¿ya?, que me ha salido bastante bueno, no sé si lo pueden ver bien, ¿ya? Y esos son, así, ahora estoy haciendo una mesa de centro, no sé, con encapsulados. Así que voy a ver después cuando lo termine y se lo voy a presentar para que los vean, ¿no es cierto?, en el curso que estoy haciendo. Pero gracias a este curso, ¿no es cierto?, he aprendido cosas bastante interesantes. Me han salido unos trabajos muy, muy hermosos. Así que yo felicito a Leo y quiero darles las gracias por haberme dado la oportunidad de aprender este tipo de trabajo. Muchas gracias. Buenas noches. Los invito a que se sumen a este emprime con resina. Les puedo contar que Leo es un profesional en la resina y a lo largo de estas clases hemos aprendido mucho y sobre todo la atención personalizada que Leo tiene con nosotros. Está atento a nuestras dudas y consultas a través de WhatsApp, de los videos en vivo. Así que nada, los invito a que se sumen en este emprime con resina.